Señoras y señores, atención, mira quién está ahí. Aguadilla e Isabela, Isabela Aguadilla, eso es lo que hay. Víctor Manuel, ¿qué pasa? Cuando nos unimos tenemos un guille de West Coast, pero increíble, como si no existiera más ningún pueblo. Es que no existe, no existe otro pueblo en el mundo. Es Isabela y Aguadilla. Exactamente. Como si se cerraran ahí dos peajes y no pasara nada más. Ah, pero vamos a permitir que si San Juan el domingo, al mediodía, se convierta en un lugar atractivo porque caminas por tu héroe. No digas eso. No, el 5, el 5 lo esperamos. Bueno, el 5 no es el domingo. Este domingo, este domingo, a partir del mediodía, Parque Luis Muñoz Rivera, todo Puerto Rico, mi gente, mi gente de Isabela, los de Aguadilla. Todo el mundo, el mundo entero. Vamos a estar allí creando conciencia sobre el Alzheimer. Alzheimer, gente, mire, la huella que estamos dejando es importante a través de esta fundación, todo lo que se está trabajando. Usted va allí, mire, hoy pueden comprar la camiseta en Mesalvé, ahí la pueden conseguir en Mesalvé. También a TH Móvil, automáticamente, como lo consiguen, está toda ciego. ¿Estás pensando? En Mesalvé consiga la camiseta, espérate, que me quedé ciego. En Mesalvé consiga la camiseta. Y usted vaya allí a partir del mediodía, la va a hacer brutal, de frente al Alzheimer, haciendo orientaciones para todos esos cuidadores, este domingo. Lo veo allá. Y yo estoy mirando allá porque se me está acabando el tiempo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete!